En muchas escuelas de Canadá es común encontrarse con estudiantes que se autoperciben como gatos, caballos, dinosaurios e incluso la luna. La identidad de género le ha abierto la puerta a toda una serie de autopercepciones que se deben celebrar en nombre de la diversidad y la inclusión. Varias escuelas canadienses incluso han tenido que comprar cajitas con arena para gatos porque estos niños merecen su baño inclusivo. Estos son los llamados niños transespecie, la última frontera de la ideología de género. Un elemento central de la ideología de género es que niega el hecho de que somos seres humanos y le abre la puerta a cualquier otro tipo de identidad de género fundamentada ya no en la realidad biológica de la persona, sino en una autopercepción imaginaria. A esto lo desarrollo en mi libro Atrapado en el cuerpo equivocado, donde explico cómo la teoría queer no solamente niega la realidad del ser humano como varón o mujer, sino que también niega la esencia misma del ser humano, lo que significa ser humano, lo que somos como seres humanos. Por lo que cualquier tipo de autopercepción es válida incluso cuando nos identificamos con un animal. Esto es lo que estamos viendo en gran cantidad de adolescentes que en su inseguridad personal se autoperciben no sólo como no binarios o de género fluido, sino que también en muchos países del primer mundo como en Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos están surgiendo gran cantidad de personas y de niños que ya no se autoperciben con una identidad de género determinada, sino que directamente se autoperciben como de otra especie. Una vez que se introduce la ideología de género en una escuela, lo que pasa es que se abre una caja de Pandora con un sinnúmero de problemas, no sólo con respecto por ejemplo a los baños o a las clases de educación física, si debe participar en el equipo masculino o en el femenino, esto ocurre muy seguido aquí en Canadá, sino que también surgen problemas como el cómo debemos dirigirnos a un alumno. Por ejemplo en Inglaterra se hizo viral un vídeo en un aula donde una profesora le gritaba despreciable a una niña de 13 años que le estaba cuestionando una compañera el cómo se puede identificar con un gato. En el vídeo la maestra está dando una clase donde enseñaba que los niños podían ser quienes quieran ser y cómo se identifique dependía de cada uno de ellos. Y eso obviamente, decía ella, debía ser respetado y aceptado por los demás en la clase. El problema surgió cuando la niña de 13 años levantó la mano y cuestionó la ideología de género diciendo cómo puedes identificarte como gato cuando eres una niña. Resulta que en la clase había una de esas gatas autopercibidas y se armó tremendo problema. El vídeo se hizo viral, el gobierno de Gran Bretaña abrió una investigación en junio de este año 2023 y resulta que encontraron que es un problema generalizado en muchas escuelas del país. Algunos profesores reportaron que incluso los alumnos que se identifican como gatos responden con maullidos a las preguntas de los profesores y estos tienen que respetarles la respuesta porque es parte de la identidad de esos niños. Sí, a esa locura hemos llegado hoy en día. Lo que estamos viendo es la degeneración misma de una ideología. Primero nos querían hacer creer que el cuerpo no corresponde con la mente o el cerebro. Luego, cuando se demostró que no hay diferencias cerebrales que expliquen esa autopercepción, nos quisieron hacer creer que el cuerpo no corresponde entonces con los sentimientos, que puedes nacer con partes masculinas o femeninas, pero que éstas no corresponden con la identidad de género. Nos quisieron hacer creer que así como pueden haber dos sexos, estos son asignados al nacer, son impuestos por los padres, como nos enseña el famoso unicornio del género. Y por lo tanto, la persona tiene derecho a encontrar su propia identidad de género. Es un nuevo derecho humano, legal en muchos países. En Argentina, por ejemplo, a partir del año 2012. Y ese género puede ser uno o pueden ser varios de los cientos de géneros que se han inventado. Pero ahora resulta que esta misma ideología está degenerando en que ya ni siquiera se trata de una identidad de género, sino también de una identidad en cuanto a la especie. Es decir, podemos ser gatos, cabras, gallinas, camellos o incluso perros. Los transespecie, como se llama a estas personas, pretenden que la sociedad entienda sus sentimientos y sus sensaciones porque consideran que ni su anatomía ni su morfología define su especie animal. Ellos no se sienten humanos. De hecho, muchos de ellos quieren renunciar a sus derechos humanos para ser amparados por los derechos de protección animal. Quieren ser reconocidos y aceptados sin ser juzgados por sentirse animales atrapados en un cuerpo humano. En Japón, por ejemplo, un hombre gastó 14 mil dólares el año pasado para transformarse en un coli y hace unos días salió a dar un paseo por primera vez en público. Como perro, se hace llamar Toco. Tiene redes sociales y hasta un canal en YouTube donde afirma confiado que el disfraz le ha ayudado a finalmente cumplir su sueño de convertirse en un animal. En uno de los clips, él escribió, ¿recuerdas tus sueños de cuando eras niño? ¿Quieres ser un héroe o un mago? Describiendo así su sueño de convertirse un día en un perro salvavidas. Y dice él, recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de la escuela primaria que quería ser un perro y salir a caminar. El hombre finalmente ha cumplido su sueño gracias a la ideología de género. Y cuando cumplí ese sueño, escribió en un cartel en uno de sus vídeos, eligió convertirse en un coli debido a la pequeña diferencia de tamaño entre esa raza y los seres humanos. Es decir, podía armarse un traje de coli, meterse dentro y, según él, que no se note demasiado. Cepet, la empresa japonesa que fabricó el disfraz de coli de Toco, tardó 40 días en crear el disfraz de perro que costó 2 millones de yenes, un poco más de 14 mil dólares estadounidenses. Otro caso conocido de transespecies fue el de un hombre inglés que afirma ser un dálmata. Tom Peters se hizo conocido en un programa británico llamado This Morning, donde aseguró que se siente como un cachorro de dálmata y pide ser reconocido legalmente como el primer transespecie. El hombre contó que hace años vive como un perro, más concretamente como un dálmata. Camina con las cuatro patas, come comida para perros, al menos dice eso, duerme en una cucha y ladra cuando se enoja. El medio hiperprogresista Vice sacó todo un artículo hace poco explicando qué significa ser transespecie. En el mismo entrevistan a un hombre australiano que se autopercibe como dragón y que afirma confiadamente lo siguiente. Leo aquí del artículo. Siempre me he sentido ajeno a mi cuerpo. No es mi esencia, solo un vehículo que sé cómo manejar. Además, dice él, ¿qué significa ser humano? Dice que se dio cuenta hace 15 años después de tener lo que describe como sueños proféticos de su vida pasada que en realidad era un animal. Para él usar disfraces es un elemento fundamental para representar su identidad. Y sigo citando aquí el artículo de Vice. Creo que nuestra realidad es como la describe la alegoría de la caverna de Platón. Somos prisioneros de nuestra propia carne. Nuestra habilidad de percibir la realidad es imperfecta porque necesita ser filtrada por nuestra carne. Es decir, hace uso de la alegoría de Platón esa historia en la república donde una serie de prisioneros vivían en una caverna viendo las sombras que se proyectaban sobre una pared hasta que uno de ellos se libera y sale al aire libre y descubre que la realidad del sol es la verdadera realidad y ellos vivían engañados presa de sus propios sentidos. Entonces, lo que este hombre está diciendo es que básicamente nosotros filtramos la realidad por nuestros sentimientos, por nuestros sentidos, perdón, y muchas veces es ese cuerpo, es como esa caverna que no nos hace ver la realidad de nuestra propia identidad. En el mismo artículo también entrevistan a Eric, un hombre lobo que afirma confiadamente el identificarse como un animal es una cuestión neurológica. Y dice así, con cuestiones neurológicas quiero decir que es una identidad integrada en el cerebro desde el nacimiento. Es decir, básicamente esa identidad ya es parte de mi cerebro, lo cual va a ser muy difícil de probar porque si seguramente le hacemos una resonancia magnética a ese cerebro no vamos a encontrar ninguna diferencia. Pero sigue, continúa este Eric diciendo lo siguiente, nunca fui un niño normal. Capaz que ahí está la clave de su problema. Nunca fui un niño normal. Cuando era más joven me empeñaba en decirle a mis padres que era un perro. Sí, bastante normal, ¿no es cierto? Ser niño y empeñarse en decirle a los papás que eres un perro. Esto continuó hasta que cumplí 10 años y ahí me di cuenta de que mis amigos no tenían la misma percepción que él tenía de su cuerpo. O sea, un problema de percepción. A uno de mis amigos le decía que sentía partes del cuerpo que yo no tenía. Me explicó. No tenía idea de que la mayoría no la sentían. Busqué que podía causar algo así y llegó un momento en que di con el término Otherkin, es decir, otra especie. Me di cuenta que soy otra especie, soy distinto que los demás. Pero obviamente que aquí hay un problema psicopatológico de fondo en este niño. Otra chica que se relata en este artículo de Vice Miranda de 17 años también se identifica como perro. Y dice lo siguiente aquí en el artículo. Siempre estoy pensando en mi identidad. La mayoría de los animales comparte rasgos comunes. Y eso me dificulta mucho distinguir quién soy en realidad. Es decir, a ver, los animales comparten rasgos comunes. Sí, el hecho de pertenecer a la especie animal, al género animal, el pertenecer a un grupo de seres que comparten el hecho de tener sentimientos, emociones. Pero eso, dice ella, le dificulta saber si, no sé, si es un perro, si es un gato, un caballo o un ser humano. Y continúa diciendo aquí en el artículo, espero que conforme vaya aprendiendo y experimentando más, encuentre más claridad sobre mi verdadero yo. Muchos dirán que ser transespecie es algo totalmente distinto a la cuestión LGBT del género. De hecho, cuando uno presenta los casos de los transespecies, muchos activistas de este lobby LGBT salen a criticarlos diciéndolos, no, esas son personas que tienen problemas psicológicos, no tienen nada que ver con la cuestión LGBT. Pero en realidad parten del mismo principio que niega la realidad de la esencia humana. Es más, en el mismo artículo de Vice nos encontramos que muchos que se autoperciben como transespecie también se autoperciben como transgénero. Miranda, la chica que se autopercibe como perro, afirma lo siguiente. Pareciera como si los miembros de la comunidad transgénero pensaran que ser transespecie es una parodia del transgenderismo y le tuvieran mucho odio, comentó ella. Obviamente ese no es nuestro caso, dice ella. No es nuestro caso. Muchos de nosotros pertenecemos a la comunidad LGBT+. Riviera, el hombre australiano que se identifica como dragón, también es transgénero, dice. Y básicamente continúa el artículo diciendo, ese acalorado debate sobre la apropiación del transgenerismo por parte de los otherkin, de los transespecies, es algo que me parece un poco frustrante porque yo soy trans. Es decir, el mismo transespecie a la vez se autopercibe en cuanto a ser humano con una identidad de género. O sea, una confusión absoluta. Por eso, una vez que se dejan de lado los hechos biológicos y objetivos de la persona y se los reemplaza por los sentimientos, por cuestiones como la autopercepción, es casi inevitable que esto derive en la confusión identitaria actual. Una vez que se introduce la ideología de género en las escuelas, es inevitable que tarde o temprano esos niños que no se acomodan al grupo social busquen llamar la atención o intenten justificar su aislamiento por medio de la identificación con un grupo animal. La ideología de género es peligrosísima porque anula lo esencial en cada uno de nosotros, el hecho de ser humanos, libres, racionales y llamados a trascender. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias por ver este video. Te invito a darle me gusta, a compartirlo y apoyar mi trabajo para crear mucho más contenidos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.